Creo que tenemos que dejar de hablar tú y yo. Me está haciendo mal. Dicen que no te puedes morir de amor. Es una lástima. ¡No! ¡No, no, no, no! No quiero que te vayas. Este va a ser siempre tu cuarto. No. Además, aunque quisieras irte, no podrías. No seas tonta. ¿Cómo revivirte el corazón en cuatro pasos? Uno. Consigue un espacio nuevo. No importa si está vacío. Es más, si está vacío, mejor. Compórtate como si acabaras de nacer. Como si no tuvieras nada. Deshazte de todo lo que tuviste con ella. Si te gustaban sus sillones, aguántate. Y si le dejaste una taza favorita, olvídala. Mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. No, no te deshagas de todo. Conserva algo pequeño. Por si te dan ganas de acordarte. Que no tengas olor. Eso es importante. Tres. Descarga una app de citas para que te des cuenta de toda la gente que se podría enamorar de ti si quisieras. Cuatro. No todas lo podemos lograr con los mismos pasos. Si crees que necesitas más, encuentra un himno para que te acompañe. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que estoy intentando. Pero, ¿de verdad qué cosa más difícil es esa de hablar? ¿Por qué quieres saber mi película favorita? ¿Qué se supone que dice eso de mí? Ya sé. Ya sé lo que dije. Pero, es que es muy cansado eso de encontrarte ejemplares de tu especie y que solo quieran escuchar un resumen veloz sobre tu vida para decidir si eres interesante. yo quiero plantarme en la sala de una que me guste mucho y así sin hablar que en tres meses me diga que me quiere que me quiere de solo verme ahí así como te quise ya a ti. Eso no pasa entre humanos, Emma. Yo soy una planta. Yo soy una planta. Un día me voy a despertar convertida en una vara de bambú. me sentaré en la mesa convertida en vara de bambú. me bañaré cuando quiera regarme. me quedaré paradita junto a ti tomando el sol de la tarde y seremos felices sin decirnos nada. Seis si te cansas del vacío consíguete una planta. No aceptémoslo. No estás en condiciones de alimentar a nada que tenga boca. No tengo ganas de luchar. No quiero ser mejor ni quiero ser perfecta. Sé que nadie quiere amar a las personas tristes pero yo sí quiero. Voy a descargar un app de citas. Uno Soy una vara de bambú. Dos Mi mejor amiga también es una planta. Tres Me gusta hacer listas para todo. Cuatro No tengo ojos así que no me preguntes cuál es mi película favorita. Cinco Me gusta en la ranchera. ¿Cuál? Disculpa. ¿Cuál canción te gusta? Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos ¿En serio? Es una vara de bambú. Si quisieras podría despertar un día siendo mujer. Me sentaría la mesa como una Me bañaría como una Siete Cuando creas que te va a volver a pasar respira Antes de volver a sonreír respira Pega tu nariz a la hoja de una planta y jala todo el oxígeno que puedas Déjala vacía si hace falta La planta va a estar bien De uno al diez ¿Qué tan triste estás? Nueve punto siete Perfecto Ocho Sal de tu casa un día y encuéntrate con alguien con quien sea A veces solo necesitas escuchar otra voz ¿No sientes que cada vez llegamos más derrotadas a esto? ¿Cómo volver a empezar cuando estás más derrotada que nunca? Uno ¡Gracias!